Hola a todos, mi nombre es Karen Muñoz y como lo prometido es deuda. Hoy vamos a estar haciendo la comparación de dos helados de marcas diferentes. Por un lado vamos a estar probando los helados de la famosa crepería y heladería Crepes & Waffles y por el otro lado vamos a estar probando los helados de la heladería italiana Capriccio. Si no entienden muy bien el por qué estamos comparando estas dos marcas específicamente fue porque en el video de las malteadas de Luisito Comunica ganaron estas dos marcas en el tema de las malteadas. Entonces hoy decidí hacer un video comparativo con los helados. De este lado tenemos de nuevo a Crepes & Waffles, ahora con helados. Tenemos diferentes sabores que ya les voy a decir y pues el total de este pedido fue $18,400. Voy a dejar por aquí el precio en dólares para que sepan cuánto es. Aquí fue una bola de helado por cada sabor que pedí. En total pedí cuatro bolas de helado. Entonces por $18,400. Por otro lado tenemos el helado de la heladería italiana Capriccio. Aquí hay cuatro sabores y hay un kilo de helado por $35,000 pesos colombianos. Les voy a dejar por aquí cuánto sería en dólares. Entonces ya vemos que en cantidad es bastante la diferencia de Capriccio con Crepes & Waffles que nada más te da una bola de helado por sabor y pues el costo es casi llegando al precio de todo este helado. Antes de seguir y probar los helados quería contarles algo interesante de la heladería Capriccio y es la tarjeta de fidelidad que ellos te dan por cada vez que compres un helado de dos sabores o más. Entonces vas a acumular 10 sellos. Entonces una vez que tú acumules esos 10 sellos tienes derecho a un helado gratis de dos sabores. Entonces wow, está súper bien. O sea, además de que el precio es bastante más económico, además te da un helado gratis por ser un cliente fiel. Entonces es muy chévere, muy chévere. Aquí está la dirección exacta de la heladería por si acaso quieren visitarla. Creo que nada más hay una sede en Bogotá, nada más. Entonces bueno. También creo que pueden pedir por Rappi. En ambas heladerías pedí los mismos cuatro sabores que son chocolate, guanábana, maracuyá y arequipe. Respecto a los sabores puedo decir que ambas marcas ofrecen muchos sabores diferentes. Algunos de agua, algunos veganos. Les voy a dejar por aquí el total de sabores que ofrece cada marca. A ver, están bastantes billitas. Aquí tenemos un mensajito y... Vamos a ver. Y así es como se ve. Tenemos cuatro vasitos de helado con una bolita de helado. Pero bueno, vamos a ver si el sabor compensa la cantidad. Este parece que es de arequipe. Vamos por fin a la parte que más nos gusta y es probar los helados. Vamos a empezar con el helado de chocolate. Entonces aquí tenemos el chocolate de crepe de waffles. Vamos a ver qué tal. Bastante cremosito. Está muy bien de dulce también. No es como un chocolate muy amargo. Se siente un poco amargo, pero no demasiado. Está bien. O sea, muy rico. El helado de crepes. Vamos a mostrarles aquí un poquito. La textura siente como bastante espeso. No es como líquido ni nada. Entonces... Súper rico. Vamos a ver ahora el helado de chocolate de capricho. Miren eso. Es muchísimo helado. Obviamente lo voy a compartir, ¿no? No me lo voy a comer todo ni loca. Entonces todo esto... El chocolate. Vamos a ver qué tal. Si se parece. Si es diferente. Bueno, ya tocando lo siento que... Es un poquito menos espeso que el de crepes. Me parece. Pero esto lo confirmamos. Es mucho más suave. La textura es como una cremita. Así como... Súper... Suavecito. Súper rico. Tiene un chocolate... Tiene un sabor de chocolate bastante marcado. Bastante, bastante. Voy a probar otra vez el de crepes. A ver... Si noto más diferencias. Siento que el de crepes... Tal vez sea un puntico más dulce. Parece, pareciera. O tuviera más leche, tal vez. Siento que tuviera un poquito más de leche. Creo que sí. Vamos a ver los colores. Este se ve como un chocolate un poquito... Más claro, ¿verdad? Entonces este está como más oscuro. Debe ser porque tiene más chocolate. Así como las malteadas que vimos que... Tenía como un poco más de concentración de chocolate. La verdad es que... O sea... Este parece un poquito más espeso. Pero este... Es más cremoso, como les digo. O sea, tú haces así. Muy suavemente. Y recoges helado, ¿sí? Se siente que resbala muy fácil. Mientras... Que este hay que hacer como más fuerte. Más fuercita para que... ¿Sí? Sí. Este es menos cremoso. Y siento que este tiene tal vez más... Más leche que chocolate. ¿Sí? Por eso de pronto el color... Es menos oscuro. Pero ambos están súper ricos. Eso sí que... El de capricho está un poquito más cremoso. Entonces... Yo le daría un punto al de capricho... Por ahora en el de chocolate. Porque es más cremosito. Porque se ve que tiene más chocolate que leche. Pero aún así ambos están... Le voy a dar a probar a mi sobrina y a mi hermana... Que está aquí detrás de cámaras. A ver a ellas qué les parece. Entonces vamos a empezar con el de crepes. Y vayan probando. Está rico. Cremosito. Sabe a chocolate. Y está bueno. Bueno. Está mío. Está rico. Pero a mí no me parece cremoso sino guau. Está bueno. Sabe un poco más a chocolate. También está cremosito y está rico. Está bueno. ¿Qué diferencia sientes con este? Este sabe a chocolatina y este. Este me sabe un poco a chocolate. Sabe más a chocolate, ¿verdad? Yo creo que este debe tener más leche. Porque además es más... Más clarito el color. O sea, este es más oscuro. Mira qué color. Este yo me lo quiero. Más negro. Debe tener más chocolate. Voy a dar a probar... Ahora le voy a dar a probar a mi sobrina y a mi hermana. El de Arequipe de Crepes and Waffles primero. A ver qué tal. Bueno. Ahora ven yo. Chacar. Está dulcecito, cremosito. Y me dan ganas de comérmelo todo. Y pues sabe a quipitos. Bueno. Y está bueno y cremosito. ¿Qué dices tú? Me sabe a quipitos y a maicena de Arequipe y es harinoso. Ah, bueno. Es harinoso. Harinoso. Listo. Está bueno. Listo. Vamos a probar ahora. No me gusta. Está bien bueno. ¿No te gustó? No. Ok. Listo. Vamos a probar ahora el de Arequipe de Capricho. El lado italiano. A ver qué tal. Vamos a probar el de Arequipe de Capricho. Aquí detrás de cámara nos estábamos dando cuenta. Nos estábamos dando cuenta que arriba estaba un poquito ácido. Y nos estábamos preguntando por qué. ¿Sí? Y después caímos en cuenta que debe ser que cuando sirvieron el de Malacuyá. La cuchara no la limpiaron. Y de pronto pusieron el de Arequipe y arribita tenía como un sabor. Acidito. Pero sabía rico. De todas formas. ¿No? O sea, diferente. Pero bueno. Al final ya entrando aquí más al sabor. Ya sí sabe más a Arequipe común y corriente. Pero vamos a ver qué opinan ellas. Cojan como en el medio. O sea, no tan arriba para que puedan con el sabor. Ahora puedo decir mis opiniones. Ya. Ya dime. ¿Sabe a Arequipe con un poco de almendras? Es como el ponquecito de almendras. ¿Y tú? A mí me sabe a Arequipe con almendras. Ah, bueno. A mí me sabe cremosito. Bien rico. Sí, a mí me sabe bien. El producto de almendras. Entonces, Arequipe con almendras. Y ahora me sabe mejor es de chocolate después de probar este. Vamos a probar ahora el de maracuyá de Capricho. A ver qué tal. Voy a empezar yo. Y ahorita les paso a ellas a ver. No está tan ácido como el de crepes. Vamos a ver qué tal. ¿Qué opinan ellas aquí? Parece como un flancito. No es tan ácido. ¿Qué opinan? No está tan ácido. Está de maracuyá. No es ácido, pero es dulce y es más cremoso. No te deja más aguado. Sí. Parece que todos los helados están... Todos esos mil sopiñones. Este sabe como a leche. No sabe a maracuyá. Pero bueno, está bueno. Pero está muy ácido. Pero está muy ácido. Vuelve a probarlo. Prueba otra vez a ver. Vamos a acabar el helado. Otra vez me sabe a crema de leche. Me sabe al lado de crema de leche. Que todos son como más cremosos. Por ahora todos han sido más cremosos. Pero ese con este sabe bueno. Sí. O sea, este no está tan dulce, ¿verdad? Está como medio. Pero no está tan ácido. Y no está tan ácido tampoco. Vamos a continuar ahora con el sabor de guanabana de crepes en waffles. A ver qué tal. Una cosa que ya le había dicho este detalle que está rojo. No debería estar rojo porque no hay ningún sabor rojo aquí. O sea, fue un poco mala de presentación. Mala presentación, ¿no? Mala presentación. Pero es de Mura. Se ve aguado. Sí hay pedacitos de guanabana. No está tan dulce, me parece. A ver, prueba tú a ver. O sea, que sí debe ser de guanabana. Debe ser, sí. Natural. No está tan dulce, me parece. Como el de maracuyá. Ah, de maracuyá está mal. Huele a guanabana. Parece paleta de guanabana. Huele a guanabana. Sí, está buena. Dime tú qué piensas del de guanabana. Huele y sabe a guanabana natural. Sí, sí, sí. No está... No tiene los sabores tan fuertes, tan bien, tan neutro. ¿Qué piensas del de guanabana? Eh, sabe a guanabana, pero el sabor de la hierbabuena le quita el sabor a la guanabana. Sí, sí, sí. Es un sabor diferente, o sea. ¿Puedo decirme eso? Dime tu opinión de este. Huele y sabe a guanabana, igual que el otro de crepes. Bueno. Pero es más rico el de crepes en ese sentido. El del capricho, pues esa hierbabuena le da un toque diferente, ¿sí? Pero pues de pronto no todos vamos a estar acostumbrados a ese toque diferente de hierbabuena. Bueno, así fue la comparativa de hoy. Quise traer otras personas para que me dieran su opinión, para que no se fuera solo la mía. Y pues bueno, está un poquito, digamos, difícil decidir cuál es el mejor. Pero digamos que capricho se destaca porque es mucho más cremoso que los de crepes. Los de crepes son un poquito más aguados, incluso a veces encuentras hielitos. Digamos que los de crepes tienden a ser un poquito más dulces, así como las malteadas, que recuerdan que estuvieron un poco más dulces que las demás. Y digamos que los sabores del capricho son un poco más neutros. Por ejemplo, el de maracuyá no era tan ácido ni tan dulce, sino más neutro. El de guanabana tampoco era tan, ¿sí? Tan, tan fuerte el sabor. Entonces, bueno, ahí está como según tus gustos, ¿no? Si a ti te gusta muy ácido, entonces el de crepes. Si te gusta medio, entonces el de capricho. En el caso del chocolate, si te gusta el sabor del chocolate bien casi que puro, pues el de capricho. Si te gusta el sabor de la guanabana así bastante fuerte, entonces el de crepes. Y el de arequipe, digamos que ahí están bastante similar. Digamos que el de crepes puede ser un poquito más dulce y el de capricho un poquito más neutral. Y para terminar este video me gustaría saber si alguno de ustedes ha probado estas dos marcas o al menos una de ellas. Y me cuenten qué les parecen los helados. O si hay alguna otra marca de helados que les guste más todavía. Porque me gustaría probarla y ver cuál sería mejor. Ya saben, si les gustó este video y quieren ver más videos como este, denle en me gusta. Y suscríbanse en el botón rojo para que les avise cada vez que yo suba un video. ¡Chao! Bueno, así fue la comparativa de hoy. Quise traer otras personas para que me dieran su opinión. Para que no se fuera solo la mía. Y pues bueno, está un poquito, digamos difícil decidir cuál es el mejor. Pero digamos que capricho se destaca porque es mucho más cremoso que los de crepes. Los de crepes son un poquito más aguados. Incluso a veces encuentras hielitos. Digamos que los de crepes tienden a ser un poquito más dulces. Así como las malteadas que recuerdan que estuvieron un poco más dulces que las demás. Y digamos que los sabores de...